hola aquí tengo esta pequeña muestra es el mismo tejido del vídeo anterior pero aquí se las estoy enseñando en forma de triángulo esto puede ser para un chal o para una bufanda en forma de triángulo solamente para el cuello para los hombros está muy bonito así como queda en forma triangular y es tan fácil que uno no quiere dejar de tejer porque se avanza muy rápido como se va extendiendo en cada lado es una cosa muy bonita que se hace en este tejido ahí lo tenemos también se puede hacer determinación en forma de triángulo para tener un cuadro es según usted le guste tejer lo que vaya a tejer el proyecto que tenga por lo pronto aquí lo vamos a tejer paso a paso le voy a mostrar el hilo que voy a usar es hilo cristal este es color arena aquí lo tengo en mi página disponible para que usted lo compre ya sea desde 100 gramos hasta un cono completo el cono son mil gramos es un kilo los ganchos que voy a usar para tejer es 2.25 milímetros con este voy a tejer y este solamente lo voy a usar para aplicar le estas cuentas que tengo aquí porque como el orificio es muy pequeño este gancho no entra y estoy usando 1.25 milímetros lo puedo hacer con cualquier aguja también si no tiene un gancho más delgado del que está usando para tejer estas son las cuentas que le voy a aplicar solamente es una sola muestra que voy a hacer pequeña no es muy grande pero le doy la información para que tenga usted la forma de cómo poderlo tejer con las cuentas o sin las cuentas también voy a empezar con cuatro cadenas aquí tomo el primer la citó lo justo es una dos tres cuatro ese es el primer punto alto en la primera cadena tejo el primer punto alto punto alto y ahí tenemos el centro del motivo 4 cadenas y tejo en este espacio de punto alto el primer punto alto a justo el punto alto y terminó el punto alto y terminó el punto alto tres cadenas y tomando el punto alto tejo el medio punto y una cadena vamos a tejer cuatro más en esta misma forma a justo suelto y terminó el punto alto tres cadenas medio punto y una cadena a justo suelto me faltan dos puntos altos a justo suelto y terminó el punto alto tres cadenas a justo suelto y está terminado con tres cadenas y medio punto la mitad del motivo ahí tenemos cinco puntos altos y cinco piquitos de tres cadenas para continuar la siguiente mitad voy a tejer cuatro cadenas y aquí suelto el punto para insertar la cuentita con el gancho más delgado ahí tomo el punto lo paso por la cuenta esto también se puede hacer con una aguja y en medio de los dos puntos voy a tejer medio punto cuatro cadenas y sigo tejiendo los cinco puntos altos aquí tengo el primero las cadenas no se van a contar como punto alto tres cadenas tres cadenas debemos de tener igual que el último punto alto aquí tengo tres me faltan dos tres cadenas una cadena y tejo el último punto alto tres cadenas debemos de tener igual que el lado contrario cinco puntos altos y cinco piquitos en cada motivo que vamos a seguir tejiendo aquí tiene la base del motivo vamos a seguir con la segunda vuelta aquí este motivo es la primer vuelta y empiezo con tres cadenas y en este mismo punto voy a tejer un punto alto y ahí tenemos el centro del siguiente motivo seis cadenas aquí en medio del motivo anterior tejemos dos puntos altos ahí están seis cadenas en estos espacios de los dos lacitos que tenemos aquí no vamos a agarrar el piquito de tres para que tenga la vista ahí separada y tejo dos puntos altos estos dos puntos altos que estamos tejiendo son en forma regular porque son la base de los siguientes motivos ahí tenemos la primera y segunda vuelta estos espacios son de seis y seis cadenas voy a continuar se tejen cuatro cadenas siempre para empezar cada motivo y en el primer punto alto tejemos los cinco puntos altos en forma suelta que estamos haciendo este espacio el piquito punto la cadena sin dejar de soltar el punto punto esto se teje muy rápido porque solamente son punto alto muy suelto para que así avanza mucho el tejido ahí está el espacio tenemos los cinco puntos las cuatro cadenas aquí es donde vamos a colocar sacar la cuenta la pasamos parece que es mucho trabajo pero no este ya cuando tiene uno la práctica es muy rápido hacerlo ahí hago en medio de los dos puntos altos el medio punto y sigo tejiendo las cuatro cadenas ahorita le extiendo el tejido le doy vuelta y en el siguiente punto alto la siguiente mitad del motivo tejemos los siguientes cinco y vamos a tener ya el motivo completo este punto ya sabe cómo lo vamos a tejer los cinco puntos altos el pico de tres cadenas una cadena aquí vamos a continuar una cadena ahí estoy tres cadenas cada punto alto lleva su piquito falta uno ahí vamos a terminar esto es muy bonito muy interesante estar haciendo este tejido aquí tenemos aquí le voy a mostrar qué bonito está mire precioso que está me dicen que no diga pero para mí está muy bonito y lo tenemos aquí vamos a tejer después de este motivo cinco cadenas para ir separando motivo con el siguiente motivo y pasamos este espacio porque siempre van en los lados de cada motivo anterior va un motivo nunca va en el centro arriba de cada motivo no aquí lo vamos a pasar y tejemos el motivo en este lado ya tengo las cinco cadenas tomo el punto alto aquí no se necesita cadena porque ya estamos en la parte de arriba ya no necesitamos levantar la vuelta eso solamente es al inicio del primer motivo aquí seguimos dos tres ahí tengo cuatro me falta uno dos ahí está el piquito terminado y están son los cinco puntos altos las cuatro cadenas y vamos a formar aquí el medio punto pero tengo que tomar la cuenta la cuenta la paso ahí está cambio el gancho y medio punto aquí en medio de los dos puntos siempre pasándolo en medio cuatro cadenas y aquí nos queda el punto en este lado en el lado de afuera del tejido en la orilla ahí lo vamos a tejer me falta uno me falta uno el último piquito y ahí está terminada la segunda línea ahí lo tiene 3 1 y 2 vamos a repetir aquí la segunda vuelta es la de seis cadenas aquí la vamos a tejer ok aquí estoy lista para empezar la tres cadenas dejando libre el piquito tomamos dos hilos seis cadenas en el centro seis cadenas en el espacio de cinco cadenas y en el centro y en el punto que tenemos aquí para dejar el piquito libre ahí lo tenemos y ahí está la base para la tercera línea aquí vamos a tejer uno dos y tres motivos vamos a dejar el centro sin tejer ya sabemos cómo tejer ya sabemos cómo tejerlo aquí podemos igual como estamos empezando esta con cuatro cadenas es el único espacio que se tejer en las cuatro cadenas para empezar y se empiezan a contar los cinco puntos altos desde este primero ahí lo tenemos y seguimos después del motivo se tejen las cinco cadenas cinco cadenas después de que se termina el motivo cinco cadenas y se teje aquí un motivo cinco cadenas y tejemos este ok les voy a pasar el dato aquí estoy colocando dos cuentas porque están tan pequeñas que casi no se miran en estos tres motivos que los puse les puse una solamente y aquí les estoy colocando dos y creo que resalta mejor se ve más bonito esto para mí los quería poner aquí pero no se puede porque aquí tenemos los puntos altos no quedan bien acomodados aquí ok aquí tengo este espacio que ya estoy con los cinco puntos altos y tejo igual las cuatro cadenas colocó esta cuantita después del medio punto se pone ahí también igual la siguiente mire qué bonita se ven las dos juntas aquí le voy a terminar que tengo los dos puntos altos en el centro el medio punto lo suelto aquí coloco otra cuentita después del medio punto se pone ahí también igual la siguiente mire qué bonita se ven las dos juntas realza más ahí son cuatro cadenas igual y continúo con en el siguiente punto alto los cinco puntos altos y ya todo lo demás es igual solamente quiero que vea ese detallito si tiene una cuenta más grande pues le pone solamente una como se le haga mejor ok ahí tengo la tercera línea con tres motivos y ya tejí la primera vuelta de la cuarta línea y tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete grupos de dos ahí lo mira y vamos a regresar tejiendo uno dos tres y cuatro motivos y así se puede seguir todo el espacio que quiera tejer lo vamos a hacer con estas mismas vueltas repitiendo cada línea que ya tiene todas las indicaciones como seguirlo vamos a avanzar un poco más ahí tengo mi tejido con 13 líneas aquí le muestro el espacio que se han tejido las 13 líneas no puedo dejar de tejer le dije que iba a hacer una muestra pero voy a terminar como un chalecito en forma triangular solamente como para el cuello la espalda y las puntas que estén a los lados que se crucen un poco para que quede como especie como de una bufanda pero grande con un chalecito más bien esto se puede poner al hombro a un lado la esquina les voy a enseñar como se va a terminar ya teniendo usted la medida que vaya a tejer yo le voy a continuar les voy a indicar aquí como vamos a hacer la orilla si ya tenemos lo ancho que se necesite para el chal o cualquier tejido vamos a terminar la orilla en esta forma que tengo el último piquito del motivo y tejo cinco cadenas medio punto aquí vamos a formar un piquito de tres cadenas medio punto cinco cadenas en el espacio de cadena tejo igual el piquito de tres tres perdón cinco cadenas medio punto es lo que se va a repetir para esta orilla cinco cadenas aquí en el espacio de cadena igual el piquito ahí lo tenemos la orilla también se puede tejer en este espacio pueden ser seis cadenas si lo quieren más extendido porque esta cadenita hace que no abra tanto la orilla la terminación si teje usted un poco ajustado deja seis cadenas en vez de cinco y ahí vamos a tener la orilla terminada así como les estoy poniendo aquí esta muestra y espero con todo cariño que les haya gustado les he estado presentando solamente muestras ok por lo pronto aquí les dejo este tejido que está muy bonito ahí se los doy no se le olvide por favor apoyarme en compartir el vídeo también comente regalenme un like lo importante también es que se suscriba para que tenga todos los siguientes proyectos que tengo y les agradezco todo todo su apoyo con mucho cariño aquí voy a seguir hasta el próximo vídeo un abrazo para todos bye bye y